Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alexander Zavala de Viajar a Coveñas y hoy les voy a mostrar esta belleza de condominio demasiado oculto que hay aproximadamente a 5 minutos o 5 cuadras de la playa. Este se llama Condominio del Castillo. Como están viendo, abre y cierra con este pequeño control que tiene don Jorge Reyes, el propietario de uno de los apartamentos de este condominio. Bueno, vamos entonces a ver las instalaciones, vamos a mirar los apartamentos por la parte de afuera en este momento y algo muy bueno para resaltar es que hay mucho verde en este condominio. Es un condominio hecho en medio como de una selva en donde hay árboles muy grandes. Apartamentos, hay como 50 apartamentos realmente, hay muchos. Es un buen espacio que tiene piscina, en la mitad tiene un pequeño penthouse, que creo que es un penthouse. Tiene unos apartamentos muy bacanos ahí en la mitad. También me parece muy bonito como está organizado. Muy limpio, tiene un área muy bacana con muchas cosas que van a ir viendo en el transcurso de este video. Como este parque infantil. Imagina, hay ese parque infantil acá para los niños. Mírenlo ahí. Además también hay un parque acuático que también es infantil, que en este momento están reformando. Y les cuento que acá también hay un pequeño gimnasio al aire libre, que ustedes pueden disfrutar cuando quieran. Hay un parqueadero para cada apartamento y se los voy a mostrar. Es el, en este caso, el parqueadero número 10. Me asombra de verdad la naturaleza que se respira y la tranquilidad que se respira en este sitio. Además de mesas de billar que también están en reforma, tiene una belleza de kiosco que ustedes van a ver ahí debajo de ese árbol enseguidita. Tiene su zona de barbecue, tiene un montón de sitios de estar. Al principio vieron un parque de golfito, como una cancha de golfito. Y esto me pareció brutal, que es este kiosco debajo de este árbol que hicieron con palma. Que me parece brutalísimo, me parece muy bonito. Así que cuando ustedes quieran, se comunican con Don Jorge para que él les abre un poquitico más de esta belleza de condominio. Que tiene cancha de fútbol en el micro también. Creo que es un sitio demasiado bonito, demasiado tranquilo, con gente muy buena, como este muchacho que me saludó, que es uno de los de limpieza del mismo condominio. Vamos a mirar el apartamento. Todos los apartamentos tienen esta misma entrada. Todos los apartamentos están divididos de la misma forma. Muchas gracias Don Jorge por permitirnos entrar a este, su apartamento. Vamos a mirarlo entonces. Empecemos por esta habitación. Él me dice que tiene capacidad para 10 personas. Esta habitación sería para 4 o 5 personas. Dos camas dobles, una cama sencilla, baño en cada habitación. Tienen aire acondicionado en cada habitación. A mí me parecen los baños muy bonitos. Ahí vieron el aire. Está la cocina, con la nevera, con su estufa, con todos los implementos de aseo y de cocina necesarios. Esta barra americana y estos mueblecitos que me parecen muy bacanos. Tienen mucho espacio realmente. Don Jorge tiene unas colchonetas adicionales. Esta es la habitación principal, que es una habitación doble, con baño, aire acondicionado. Todo el tema. Está muy bien equipadito este apartamento. En este caso Don Jorge lo alquila. Así que les recomiendo que se contacten con él en el momento que ustedes lo necesiten. Miren el sitio de Golfito. Es un muy buen apartamento. Y se controla todo con esta llavecita y este control. Este control cierra y abre esta puerta. Entonces les agradezco por ver este video. Muchas gracias y espero que se contacten.